Bueno, recién llegadito a Tres Argentos a la quinta edición de la fiesta, así que te recibimos y te damos la bienvenida, Gastón. Pero qué placer enorme, la verdad que estoy re feliz, feliz, estoy contento por una noche maravillosa. Es un placer festejar este cumpleaños de ustedes, así que está buenísimo porque uno queda como en la historia, viste, de esto. Así que ser parte de alguna manera de la historia de ustedes o del festejo de la historia de ustedes, para mí es un placer enorme. Vamos a todos los lugares. Estábamos hablando recién, antes de comenzar la nota, de que lo poquito que te dejamos ver del pueblo, te gusta la vida de pueblo, el alma de pueblo, y estuviste ponderando un poco lo que es el pueblo este, Tres Argentos. Sí, Tres Argentos me encanta, voy a volver, aparte como te decía también que siempre donde hay un pueblito que me hago un amigo, siempre vuelo. Porque como que lo necesito, viste, o sea, estos lugares a mí me encantan, la tradición, las estaciones estas antiguas, las miro, la verdad que tengo una cosa que me encanta, me gusta, me hace como que te hace bajar, te hace relajar, así que nada, está buenísimo. Y es un placer porque estoy de alguna manera trabajando y disfrutando de ustedes. Estás a minutos de subir al escenario, cuando termina el show que está arriba, bueno, queremos saber con qué nos vamos a encontrar, porque tenemos muchas ganas de bailar. Bueno, esperemos que bailen, acá están los chicos, no viene solo, viene como, mirá, los chicos están comiendo, lo pueden enfocar. Mirá, los nenes, Gastón fue papá, mirá los chicos que tiene, mirá. Así que ahí estamos ahí con toda la banda para tocar en vivo y para pasarla bien, así yo disfrutar de ustedes y ustedes disfrutar de mí, que es lo más importante, estamos cumpliendo 22 años este año dentro de la movida tropical, juntando los años de moicano, como Gastón Angrizani, y recorriendo el país por todos lados, por suerte llevando nuestra música y alegrando a la gente. A pocos meses o semanas de estrenar un tema nuevo, ¿lo vas a hacer en el escenario? Sí, sí, presentando temas nuevos, así que este es un año de estrenos, porque como hay una temática distinta en la música, generalmente no se presenta un disco entero, entonces ya tengo varios temas grabados y lo vamos subiendo en las redes sociales, o en Spotify, YouTube, en todo lo que es, como compañía digital, digamos. Así que ahora estamos presentando, yo lo lamento, una canción muy bonita que hoy se la vamos a presentar, y sucesivamente, hasta fin de año, vamos a presentar un par de canciones más. El municipio confió en vos y, bueno, estuvimos haciendo difusión para convocar gente para la fiesta, y bueno, la verdad que muy buenas repercusiones desde la difusión de las páginas, de las redes sociales y del canal local, ¿no? Bueno, le agradezco muchísimo que nos acompañen estos 22 años de música como conmigo, estamos trabajando, vivimos de esto, y nosotros somos muy felices, agradecidos a todo el público en general de todo el país y de afuera, que nos da la posibilidad de hacer lo que amamos, así que entregamos el corazón hoy, así que espero que lo disfruten, si lo disfrutan es tarea cumplida. Bueno, te cuento, Tres Argentos es partido de Carmen de Areco, y el eslogan de Carmen de Areco es Cordial por Naturaleza, así que al finalizar el show quizá nos puedas contar si hacemos honor al eslogan o no. Bueno, después les contamos, entonces seguramente que sí, que llegué, son muy cordiales a la naturaleza, así que les mando un beso grande y espero que disfruten de toda nuestra música. Gracias Gastón. No, gracias a ustedes, un beso enorme para toda la familia.